Hola, bueno en este vídeo vamos a hablar de las agendas más pequeñas de Midori y yo creo que de todas las que tenemos en la tienda es difícil hacer una agenda más pequeña que esta, son las agendas pocket que son agendas mensuales con unas cubiertas de plástico, este en este plástico que se puede quitar y debajo hay otra funda de plástico más resistente que es independiente de la agenda en sí, podéis separarlo sin ningún tipo de problema y bueno y luego si encontré otra libretita de tamaño similar, tamaño y grosor pues podéis hacer el cambio y seguir utilizándola os voy a enseñar así brevemente como son por dentro, bueno la marca japonesa Midori, lo estoy diciendo en todos los vídeos que estoy subiendo de agendas 2023 de esta marca, utilizan un papel maravilloso que os animo a que conozcáis, que es papel MD, MD paper en color crema es un papel muy finito, muy ligero que les permite, pues bueno, reducir a la mínima expresión las agendas y sin embargo que este papel siga respondiendo de maravilla con tintas, plumas, por supuesto lápices pero bueno, no se ramifica la tinta, no traspasa, se transparenta, se transparenta ligeramente como podéis ver aquí pero bueno, las prestaciones que ofrece son espectaculares en cuanto a la organización interior, pues bueno, 2023-2024, vistas del año completo con los meses empezando en lunes, de lunes a domingo, porque hay otras marcas y muchas marcas que no son españolas que comienzan sus vistas en domingo, en este caso empiezan en lunes, de lunes a domingo luego tenéis una planificación global del año 2023 con todos los meses y los días en horizontal la planificación mensual, en este caso comienza en octubre, octubre de este año 2022 octubre, noviembre, diciembre y luego las pestañitas sí que tenéis aquí de enero a diciembre ¿vale? veis que las ilustraciones pues van variando, tenéis pequeñas ilustraciones en torno a la temática de cada una de las agendas y ya está, o sea, son simplemente vistas mensuales para anotar citas, para anotar reuniones para tareas muy concretas, cumpleaños, bueno, pues bueno, lo básico para llevar siempre en el bolso y en vez de hacerte una nota o ponerte una alarma en el móvil, pues sacar tu agendita preciosa, súper ligera, súper manejable, que podéis llevar en cualquier bolsillo por eso se llama Pocket, estas agendas y bueno, y ya os digo que es un formato súper práctico es una monada, bueno, tenéis este de los perros este de Oji-san, que es un personaje que protagoniza muchos artículos de Midori y es un señor pues de mediana edad que es entrañable, el nombre es Oji-san con sus dos perritos entonces vamos acompañando a Oji-san, es casi como pues bueno, como un cómic vamos viendo sus peripecias a lo largo de los diferentes meses empieza también en octubre, noviembre y luego ya con las doce pestañas, que las doce pestañas, si os fijáis, los números están formados por el propio Oji-san haciendo diferentes posturas vale, aquí le tenéis, en función de las estaciones del año pues va haciendo unas cosas u otras la verdad es que es un personaje muy curioso y ya os digo que Midori Midori tiene varios artículos dedicados a él y esta es un poquito diferente los estampados de Midori de gatos por alguna razón los de gatos, que son de los más bonitos pues están en japonés entonces aquí ya veis algo extraño y es que todos los meses pues están en japonés todo está en japonés, claro los días de la semana, en el calendario, están en japonés siguen yendo de lunes a domingo, pero están en japonés y bueno, todo está en japonés así que es verdad que al tratarse de una agenda en la que sabes lo que pone pues bueno, los números los entiendes entonces es simplemente el nombre del mes el día yo diría que no hace falta pero bueno, en fin quizá haga falta pues alguna pequeña notación a mano para acordarte de qué es cada cosa pero bueno, sé que hay mucha gente yo lo decía en algún otro vídeo el año pasado no trajimos estampados de gatos porque nos parecía que iba a echar para atrás el hecho de que estuvieran todos los textos en japonés pero luego la verdad es que nos lo pedisteis un montón ¿por qué no habéis traído los gatos, los gatos, los gatos? y la verdad es que son preciosos los gatos así que bueno, este año los hemos traído es una curiosidad que también a mí la verdad, como friki de todo este asunto y friki de los japoneses también de la papelería japonesa en especial es una cosa que efectivamente de primeras te puede chocar sobre todo si no sabes lo que es si no conoces Midori si no sabes que es una marca estupenda de papelería japonesa pues dices que es esta agenda que está en chino que es lo que también nos dicen a veces pero yo creo que en cuanto conocéis un poquito lo que hay detrás se ve de otra manera y bueno pasado el shock inicial es un modelo espectacular que bueno, de momento es de los que más se está vendiendo así que nada, os animo a que visitéis nuestra página web que veáis, ahí tenéis más en detalle todas las características de todos los modelos que os estoy enseñando y muchos otros que hemos seleccionado para vosotros este 2023 muchas gracias por vernos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!